Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con el tercer... bueno, no me acuerdo... El IMM de este mes, bueno, del mes de septiembre, finales del mes de septiembre, porque me han llegado... me llegaron hace una semana o así y hasta ahora no he podido grabar el vídeo. Me falta algún libro, creo, para enseñar, pero bueno, si hay algo que diga ¡Uy! Este no lo enseñé, ya lo pondré en otro vídeo. Lo que quería hacer es el vídeo con dos de los libros que os enseñaré más adelante, porque me tienen que llegar otros del mismo autor, pero de momento os enseñaré, porque si no, tengo ganas ya de que lo veáis. Bueno, mi última compra de Artbox, porque ya es la última, porque ya tengo los que me interesaban. Me compré en eBay, con la misma chica que siempre le miro de subastas y las ventas de precio reducido. Le compré, pues primero, la guía oficial del manga de Emma, de Victorian Romance Emma, que es una fricada, porque como todas las guías, ya os lo dije, como la de Candy, si no sabes leerlo, pues si te miras las ilustraciones que pueden haber o te miras alguna historieta extra, porque aquí Kaoru Mori ponía, bueno, hizo aquí unas historietas extras. El merchandise también aparece. Pero bueno, ya os digo, una fricada, que si os gusta Emma, no sé si recomendaroslo, porque yo pensaba que sería diferente, pensaba que habría muchas más ilustraciones de la autora nuevas, y por lo que veo, me quedo igual. Bueno, pero lo tendré, porque me encanta esta serie. Después, vamos... no, este, porque tengo tres de Clam, que os enseñaré juntos. El de Fritzbasket, lo sé, en Norma editaron el artbook, y está muy bien editado, no os digo que no, pero encontré este por 10 euros, y dije, vale 20 euros o así, o por ahí, el de Norma, y dije, pues mira, el original, qué mejor. Y hacía mucho que quería comprarme este artbook, porque me gusta mucho también la serie de Fritzbasket. Y mirad, lo encontré en esta tienda de Bey, y estoy muy contenta. A ver... Bueno, pues que tengáis, ya sabéis cómo es. Es del... los dibujos del principio de Nacho Kitakaya son diferentes de las del final, que hace el dibujo más estilizado y más bonito. Las de Clam son tres, uno de ellos es la primera parte, el otro es una segunda o primera parte de una edición que sacaron. El que os estoy hablando es este, el Southside. También lo editaron en Norma, pero me ha pasado como el de Fritzbasket, que está muy bien de precio, y también creo que por 10 euros me conseguí el de Southside. Tengo el de Northside, el Norma, y mira, ahora ya tengo este, es la misma edición, vamos, solo que al final las aclaraciones vienen en su idioma, pero igualmente hay que... por tenerlo en un idioma o en el otro, ya está bien. Y aquí pues hay... hay ilustraciones de mangas quizá más antiguos de las Clam, de Clam Campos, Detectives... Bueno, no, porque también aparece... Me gustas porque me gustas... Wish... Pero claro, veis como ya tengo el árbol... The Rex... Bueno... Saben bastantes de sus obras... Ahora creo que tengo ya casi todos los árboles de Clam, que han salido, casi todos... Y no voy a comprar ninguno más, porque de momento ya los tengo todos... Ya está alguno... Aquí hay el... Hay un recogido de ilustraciones que yo tengo en los árboles, quizá de... Del que os enseñaré ahora, o de Wish... Pero bueno, mira, sí tengo el Northside y el Southside. Y después... Es que os digo que es la primera parte, que me tiene que llegar la segunda, que se equivocaron... Me enviaron otro y... Y lo pedí... Y sin cobrarme nada... Me lo van a enviar... Es el de Magic Night Rale Head... Es una edición chulísima... Con... Todo esto de efectos dorados... Más la Mocona de atrás... Este es el volumen 1... Es el 12, que me tiene que llegar... Es una edición, como digo, muy chula... De tapadura... Y con las ilustraciones también... El manga no me termina de gustar la historia, pero las ilustraciones de Mocona Tapa... Me encantan... Son muy chulas... Es el estilo de clan del principio... El que a mí más me gusta... Y... Y mira, también lo encontré a buen precio... El segundo también, y eso que es muy difícil encontrarlo a buen precio porque... No sé... Está muy buscado... ¿Veis? Hay posters también detrás... Aquí hay uno... Aquí hay otro... Y... Bueno, es que este es muy largo, muy largo... Bueno... Que si os gusta clan... Ya sabéis... Lo mismo que os digo siempre... Que... Buscad y buscad... Como he hecho yo... Y al final encontraréis... Por buen precio... Los arbos que buscáis... Y el otro de clan... Que no es un arbo... Que es una guía... Es la guía oficial del anime de Kobato... De momento no ha salido el libro de ilustraciones de Kobato... Tengo ganas de que salga ya... Porque me encanta la ilustración que hacen en Kobato... Y el anime también... Es muy chulo... Se parece un poco a Sakura... Me gusta mucho el... El diseño de personajes y todo... ¿Veis? Tenemos aquí un poste... Aquí otro... Con la prota de Wish... Con la prota de Wish... Y aquí... Me lo cogí más que nada porque... Me gustan mucho las ilustraciones que hay... Por ejemplo... Esto es mucho... Bueno... Aparecen todos los capítulos... Como una guía de anime... Normal y corriente... Y intercalándose... Hay... Hay ilustraciones... Aquí están las de Chubitz... Las dos hermanitas de Chubitz... Bueno... Aquí hay más ilustraciones... Navidad... No sé si lo veis bien... Espero que sí... Porque lo he acercado un poco más la cámara... Y no sé... Espero que sí... Porque... La última vez no os enseñé nada... Y esta vez... Quizá os lo enseñé demasiado de cerca... Bueno... Y también creo que había... Sí... Al final de todo... Hay algunas ilustraciones del manga... Que... Como veis... Son preciosas... Es el estilo de Sakura... Así... Más dulce... Más pastelón... Como a mí me gusta también... Tengo unas ganas de ver este artbook... Que... En teoría... Tienen que editar... En breve... Porque si han terminado ya la serie... Tienen que editar y hablar... Y... Ahora vamos con el otro actor que os he dicho... Que... Que... Tienen que llegarme dos más... Pero de momento os voy a enseñar estos dos... Para que veáis de quién me refiero... Para un momentito... Y seguimos...